Solo creía en la vida que vivía Yo no sabía que había otra vida Solo creía en la vida que vivía Estuve distraído, atrapado, en el rito Haciendo cosas que tal vez yo no debía hacerlo Sin poder entender para qué yo vivía Sin poder saber qué es lo que hacía Con mi vida Hasta que tú llegaste y a mí me dejiste Deja todo lo que tú haces, dejálo a un lado Deja la barca y solo sígueme Deja la barca y solo sígueme Yo soy la luz, yo soy la vida Solo sígueme Yo soy la luz, yo soy la vida Solo sígueme Yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy la luz Deja la luz, yo soy la luz Deja la luz Deja las mujeres Loige Deja la luz